Señora, de Jerez de la Frontera, Antonio Elpipa. Ay, 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 ay. Vamos. La estrellita del cielo. Estrella del cielo. Se visten de colorado. La estrella del cielo. Empezar que me ha dejado. Que no la llame. Ay, ay, ay. Que no viene. Adentro, ay. Un barrita pa' ahora. Dale. 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 ¡Gracias! ¡J이 lighting! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Imagina! ¡Vaya! ¡De mal dicho de la hora! ¡Vaya! 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 No hay en el mundo los flores Vientos mueven mejor que se mueven los flores Y por si no lo sabías, yo te lo digo señor Venga, venga este aplauso enseguida Que alegra mi corazón Duele, duele, duele el alor en la alma mía Tres puñoles Y tres puñales Y tres puñales Ay, 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 tres puñales Que te compro tres puñales para que me deslaste De puñales De puñales Para que me deslaste Si el primer miro 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 Se me clava que la alma, como un puñal del filero Tres puñales Tres puñales Tres puñales Ay, 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 alor en la alma mía Yo te compro tres puñales para que me deslaste Ya, ay, 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 alor en la alma mía Ya, ay, alor en la alma mía Viva 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 V ¡Suscríbete al canal!